... Siguiendo las orientaciones del presidente Al-Assad Al-Hala que realiza un recorrido en la provincia de Hazakai se pone al tanto del funcionamiento de los sectores de la misma. Doble atentado terrorista con dos autobuses de pasajeros minados sacude la ciudad de Homs. Un joven palestino Kaimarte aplastado por un vehículo militar israelí en Cisjordania. Durante el recorrido Al-Hala que se preguntó por el estado de vida de los ciudadanos y de los desafíos que enfrentan bajo el injusto embargo económico y las agresiones de los grupos terroristas contra las propiedades públicas y privadas. El primer ministro se reunió con diferentes actores sociales, económicos, culturales y religiosos, así como los representantes de las organizaciones populares y sindicatos profesionales y los diputados representantes de la referida provincia. Al-Hala que transmitió las instrucciones consecutivas del presidente Bashar al-Assad para seguir con la comunicación con todos los componentes de la sociedad y del pueblo sirio en todas las provincias a fin de superar así los obstáculos y suavizar el impacto de los desafíos como también mejorar las funciones de los diferentes sectores y satisfacer las demandas principales de los ciudadanos. Al-Hala que confirmó el fin de su visita, que Siria permanecerá firme y unida y vencerá sin ofrecer ningún tipo de sanciones o renunciar aún, sea un mero de su territorio. Destacando así de que el pueblo sirio optó por la reconciliación nacional paralelamente con la lucha contra el terrorismo y restablecer la seguridad y la estabilidad allanando el camino para la etapa de la reconstrucción. El vicecanciller Dr. Faisal Almigdad ha abordado con Mark Goldring, director ejecutivo de la organización internacional Oxfam, y la delegación acompañante las vías de consolidar la cooperación conjunta en el ámbito humanitario, especialmente en lo relacionado con los proyectos de la infraestructura y la posibilidad de la futura cooperación en otros ámbitos. Almigdad expresó el agradecimiento del gobierno sirio a Oxfam por el trabajo que hace en estas circunstancias que atraviesa Siria, destacando la necesidad de la labor independiente de esta organización durante la cobertura de sus misiones en Siria. Por su parte, Goldring expresó su satisfacción por la cooperación entre el gobierno de la República Árabe Siria y la organización de Oxfam, manifestando su esperanza en ampliar la cooperación existente con Siria para que abarque a otros ámbitos. Gracias por ver el video. Una unidad del ejército y las Fuerzas Armadas destruyó escondites de las organizaciones terroristas al noreste del aeropuerto militar de Sala en el campo de Sueida, logrando aniquilar a 25 elementos terroristas en las proximidades del mismo. Mientras, en el campo sur de la provincia de Conaitra, las unidades del ejército llevaron a cabo una serie de operaciones contra los terroristas del Frente Al-Nusra en varios poblados, causando la muerte de numerosos mercenarios y la destrucción de sus armas y municiones. Asimismo, las Fuerzas Aéreas Sirias aniquilaron a decenas de militantes en los alrededores de Yazal, Valle Al-Misk, en la región de Al-Bayarat, en el campo de Homs. Mientras, en el campo de Israel Shogur, las Fuerzas Aéreas Sirias realizaron hoy varias incursiones contra refugios terroristas en el pueblo de Abu Duhur y en los pueblos al norte del pueblo de Hamasir, así como infligieron grandes pérdidas en sus filos, causando la muerte de alrededor de 150 terroristas, además de la destrucción de sus pergresos bélicos. Asimismo, en Daraa, las Fuerzas Armadas destruyeron un almacén de armas y concentraciones de los grupos terroristas, mientras que otro destacamento frustró un ataque liberado por numerosos terroristas del llamado Ejército de Al-Fatah contra la represa de Zeyzun, en los extremos del campo norteño de la provincia, logrando infligir cuantiosas bajas en sus filas. Alrededor de 40 civiles se resultaron heridos en un doble atentado terrorista. Uno de los mismos sacudió un barrio residencial cerca de la escuela de Al-Buchteri en la ciudad de Homs. Según una fuente oficial en la gobernación de Homs, 10 civiles fueron heridos tras la expulsión de un artefacto por parte de terroristas dentro de un autobús en la calle de Al-Hadar situada en la entrada sur de la ciudad de Homs. La fuente agregó que entre los heridos, cinco mujeres que se encuentran en estado grave, señalando que el atentado terrorista provocó daños materiales en el lugar de la expulsión. Antes de esta expulsión, 27 civiles se resultaron heridos por la expulsión de un microbus minado con 500 kilogramos de explosivos cerca de la escuela Al-Buchteri. El presidente del parlamento iraní, Ali Lariyani, confirmó que Occidente es quien fundó a las organizaciones terroristas en la región, agregando que Occidente no busca poner fin a la organización terrorista del Daesh porque la misma aplica sus planes contra la región. El alto funcionario iraní reveló que las organizaciones terroristas que perpetraron masacres contra los pueblos de la región presentan una imagen difamada del Islam materializada en el llamado Islam estadounidense. Lariyani destacó que la coalición internacional contra el Daesh ha sido un escándalo para Occidente, sobrayando que Occidente maneja el caso del Daesh y busca desviar la atención de los musulmanes de su principal causa, la causa palestina, mientras que el ente sionista sigue con la construcción de asentamientos. Por último, el presidente del parlamento iraní manifestó que según los datos disponibles, el Daesh posee armas con el valor aproximado de 30 mil millones de dólares proporcionados por países occidentales y otros de Oriente Medio. Un joven palestino cayó mártir al ser aplastado por un vehículo militar israelí en la localidad de Kafer Malek, al este de Ramallah, en Cisjordania. Fuentes palestinas señalaron que el mártir se encontraba cerca de su casa cuando un vehículo se acercó a él aplastándole en medio de un estado de ira en la referida localidad. Por otra parte, las fuerzas de la ocupación sionista continuaron sus agresiones contra los indefensos palestinos en los barrios de la ocupada Jerusalén, lo que provocó casos de asfixia a decenas de civiles por el uso de gases tóxicos. Paralelamente, se reveló un video que muestra cómo soldados de la ocupación atacaron de manera salvaje a un civil en defensa durante una protesta contra la ocupación en el campamento de refugiados en Ramallah. Las fuerzas conjuntas iraquíes frustraron un ataque terrorista contra la zona de Yubgarib, al oeste de la provincia de Alambar, y eliminaron a decenas de terroristas, además de destruir sus vehículos cargados de armas. En la provincia de Salahdín, el ejército iraquí aniquiló a decenas de terroristas y destruyó tres buques en la orilla del río Tigres, al este de Biji. Cabe mencionar que el ejército iraquí recuperó ayer el control de la ciudad de Samerra en la provincia de Salahdín o después de expulsar a los elementos pertenecientes de la organización terrorista del Daesh. Siguiendo las orientaciones del presidente Al-Assad, Al-Hala que realiza un recorrido en la provincia de Hasakah y se pone al tanto del funcionamiento de los sectores de la misma. Doble atentado terrorista con dos buses de pasajeros minados sacude la ciudad de Homs. Un joven palestino caimártir aplastado por un vehículo militar israelí en Cisjordania. Música Música Música